¡Hola guerreros! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, guerreros, guerreros. Les traigo un video muy chévere. Este video, guerreros, recuerden que lo había dicho en el video anterior, que íbamos a subirle a nuestros héroes, pero con los artefactos, guerreros. Recuerden que esto es un punto súper importante en el juego, lo que es subirle a nuestros héroes aquí en la parte de los artefactos. Así que vamos a estar subiéndole, vamos a estar explicando algunas cosas. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten este contenido, guerreros. Dejen por aquí sus comentarios, que los estoy leyendo a todos. Ahora sí, comencemos y, bueno, tenemos que mirar algo, guerreros, si es que no le vamos a subir a todos nuestros guerreros. Pero sí le vamos a subir a algunos que son muy importantes. En este caso, guerreros, yo voy a subirles a Yu. La verdad yo voy a subirles a Yu, ¿por qué? Porque le estamos subiendo poco a poco a él. Y él me parece que es muy bueno y necesitamos tenerlo mucho más fuerte para el tema de las hidras. Así que vamos a subirle a nuestro primer héroe. Vamos a subirle, aquí tenemos mil de este artefacto, está brutal. Este héroe necesita muchísimo, así que vamos a ir subiéndole poco a poco. Así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esto. Listo, entonces, vamos a subirle poco a poco. Vamos a ver, vamos a subirle hasta 15. Solamente le voy a subir hasta 15 para ir tanteando qué tanto me voy a gastar aquí a cada héroe. Porque yo sé que es muchísimo, digamos, en este caso, pues tienen esto, que estos son diferentes artefactos. Pero aún así, guerreros, es muchísimo lo que se va a gastar. También vamos a estar subiéndole de este lado, así que vamos a subirle poco a poco. Pero les quiero mostrar algo. Ustedes pueden ver que este es gris. Es porque esto también tiene sus colores. Como pueden ver, este es gris. Hay unos que se pasan a verde, como pueden ser estos. Y hay algunos que se pasan a azul. Vamos a ver si tengo alguno azul. No, todavía no tengo, al parecer, ninguno azul. Pero también cambian a azul guerrero. Porque obviamente, después del nivel 25, si no me equivoco, esto sube a azul. Así que listo, ya lo tenemos a nivel 15. Pero necesitamos comprar también algunas cosas aquí. Porque lo tenemos a una estrella, absolutamente todo. Así que yo voy a comprar algo aquí en el mercader. Yo voy a comprar dos de esta. Yo voy a comprar una de esta que me hace falta. Y ya de esta, pues tenemos bastantes. Así que no necesitamos comprar ninguna. Y lo que vamos a hacer, guerreros, ahora es subirle. Ya la tenemos a dos estrellas. Esto, guerreros, va a subirle muchísimo a nuestro héroe. Porque ayuda al daño físico. Ayuda a la fuerza. Ayuda a todo. Ustedes pueden ver que yo le estoy subiendo. General, normalmente le tenemos que subir siempre a la estadística principal. Pero en este caso, como yo lo que estoy haciendo es siquiera tenerlo parejo hasta cierto nivel. Y de ahí yo hago lo que hago con los otros héroes. Ejemplo aquí, a Yasmin. Yo a Yasmin le subo más a uno que a otros. Porque pues esa es su habilidad principal. Igual que tenemos a Astaroth. Yo a Astaroth también hago lo mismo. Le subo más a uno que a otros. Y eso lo estaríamos viendo bien en los próximos videos. Ok. Entonces, ya le subimos a nuestro Yu. Que nos sirve muchísimo. Aunque ustedes no lo crean, guerreros. Y en ese caso, guerreros, lo que yo voy a hacer ahora es subirle a Lars y a Krista. Porque los tenemos en nivel 40. Entonces, ahora aquí lo que vamos a buscar es sus estadísticas. Lo que quiere decir que vamos a ver qué hacen. Sus posiciones, intermedia, la inteligencia y el rol es magos. Ok. Entonces, tenemos que estar pendientes más que todo es a la inteligencia. Pero también tendríamos que buscar mucho lo que son sus habilidades. Recuerden que sus habilidades también tienen mucho que dice. Ok. Por ejemplo, este dice golpea a los enemigos uno por uno con 5 cristales de hielo provocando daño de área. Daño 11.375 depende del daño mágico. Eso quiere decir que debemos subirle también a nuestro daño mágico. Depende del daño mágico. También genera por aquí. Y por aquí dice que depende del daño mágico. ¿Qué quiere decir esto, guerreros? Que le debemos subir mucho lo que es al daño mágico. Como pueden ver, este genera daño mágico. Daño mágico. Este genera daño mágico más salud. Este también daño mágico más salud. Y este inteligencia. Entonces, ¿es muy bueno tener inteligencia? Sí. Pero le debemos subir bastante a los daños mágicos para que este pueda golpear muchísimo más duro. Así que eso es lo que vamos a hacer. Pues no vamos a evolucionar a este guerrero porque la verdad, como pueden ver, son 15. Es muchísimo lo que necesita. Y no tenemos por el momento. Pero sí vamos a subirle a nivel 45 y el otro a nivel 50. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver. Porque de igual manera es bastante que necesitamos. Así que vamos a ver en el mangual de escarcha eterna. Lo vamos a subir aquí a 50. Y este también lo vamos a subir a 50. Y el último lo vamos a subir solamente a 45. Que este es la inteligencia. Pero aunque ustedes no lo crean, guerreros. Esto ayuda muchísimo también a nuestro héroe. Ahora, no le podemos subir al uno sin subirle al otro, guerreros. Recuerden que ellos, los dos, son muy importantes juntos. Así que vamos a subirle igual. Le vamos a subir a 50. Y el otro se lo vamos a subir a 45. ¿Por qué no mire este, guerreros? Porque casi tienen la misma habilidad. Yo sé que son un poco diferentes. Pero tienen casi esa misma habilidad. Así que yo voy a subirles de esa misma manera. Y estaríamos aquí ya pendientes. Ok. Nuestro tanque. Nuestro tanque también tiene unas habilidades muy importantes. Pero yo no me enfoco tanto en el velo de llamas. Que la verdad es muy malísima. Me enfoco más que todo en la última palabra. Que dice que una vez por batalla hasta resucita un aliado caído. O recibe auto resurrección. Dice depende del daño mágico. Perfecto. Ahora, tenemos el pacto demoníaco. Tenemos la devastación. Y tenemos el velo que también depende del daño mágico. Indicio. Obviamente el daño mágico. Pero también tenemos que ubicar el tema de la fuerza. Que vendría siendo este artefacto. Que lo mejora en 16. La resistencia mágica. Y la armadura. Porque recuerden que a Astaros Guerreros Le podemos subir la fuerza de este lado. Y podemos subirle su daño mágico también de este lado. Bueno, resistencia mágica, salud, armadura y daño mágico. Entonces, aquí le pueden subir en los glifos. De este lado Guerreros lo que yo le voy a subir. Como pueden ver lo que yo tengo más alto. Es su fuerza. Porque necesito que él tenga su fuerza. Que es su estadística principal. Entonces, yo voy a subirle aquí a 45 Guerreros. 45 también. Y por último, ya le estaría subiendo a 55. En este caso, los tengo 10 niveles. Ok. Pudieron ver, Guerreros, que me pasó a azul. Entonces, pasa de 50, pasa para azul. Y ya estaríamos recogiendo, pues, artefactos azules. O, pues, estaríamos, más que todo, usando. Listo. Ya le subimos a Lars. Le subimos a Krista. Le subimos a Astaroth. Y le subimos a Yu. Ahora necesitamos una sanadora. Yo no voy a coger a Marta. Pero sí voy a coger a Celeste. Voy a aprovechar que ya estoy por aquí. Voy a subirle estos niveles por aquí. Vamos a ver. Lo que yo voy a hacer es ver gratis. Porque esta es una nueva opción que tiene. Obviamente es viendo anuncio, Guerreros. Pero se los recomiendo que lo hagan. Y de esta manera vamos a tener 10 más. Entonces, vamos a coger. Tenemos 95. Y le vamos a subir aquí a nuestra Celeste. Ojo que esta no era la intención del video. Pero, pues, ya que estamos aquí. Pues, le subimos. Aquí vamos a los artefactos. Como pueden ver, la tenemos súper bajita. La tenemos en 25. Entonces, le vamos a subir lo que más le podamos subir. Entonces, aquí yo le voy a subir. Ya pasamos a Verde, Guerreros. Pudieron fijarse que pasamos a Verde. Yo le voy a subir hasta 40. Y esta la voy a dejar en 35. Aquí 35. Y de esta manera vamos subiéndole a todos nuestros héroes, Guerreros. Pero aquí si se fijan, podemos subirle también las estrellas. Así que yo voy a evolucionar el artefacto. Y esto va a ayudar, Guerreros. Poco a poco a subir las estadísticas a nuestros héroes. Aquí, penetración mágica, más 63, más 32. Y si lo subimos, más 189, más 94, Guerreros. Es mucha la subida que tiene. En este caso es la activación y el daño mágico. Tendríamos que comprar muchísimas. Tenemos 27 mil, pero no vamos a gastar de esta. Pero tenemos pendiente ahí. Ahora, tenemos por aquí un chancecito más de subirle. A ver, vamos a ver. Vamos a subirle a Marta. Creo que a Marta la tengo bajita. No, no la tengo tan bajita. Pero sí vamos a subirle. A Marta voy a subirle 40 y 50. Porque estamos subiéndole masivamente a nuestros héroes. Porque necesitamos que golpee más duro. Nosotros ya tenemos tiempo jugando este juego. Pero ustedes pueden entender que yo tengo que hacerlo poco a poco. Para que ustedes puedan verlo en el contenido del canal. Así que listo. Mira, tenemos 40, tenemos 50. Y lo tenemos a 3 estrellas. Entonces, todavía tenemos para subirle Guerreros a otro. Así que, no sé. Tengo ganas de subirle a Yasmin. Obviamente es mi héroe favorito. Si lo voy a subir a Yasmin la tenemos bajita. Así que lo voy a subir de 55 a 50. Vamos a ver cuánto nos gastamos. Aquí sí, gasta bastante. Ya está bajando muchísimo. Pero ya lo conseguimos azul. Perfecto. Azul. O sea, si yo lo paso a la siguiente. Ya estaría usando azul. Aquí lo tengo todavía en verde. Y aquí sí vamos a utilizar azules. Porque ya pasamos a 55, Guerreros. Y esto es muy bueno porque cada vez tenemos más fuerte. Miren, miren lo que va subiendo. Esto sube y sube y sube. Y cada vez tenemos más fuerte nuestros héroes. Bueno, Guerreros. Creo yo que ya no le estaría subiendo a más nadie. Ya estos que están por acá abajo no los estoy usando. Pero los más importantes son estos. No le subí a Satori. No le subí a Keira. Porque con ellos tengo otro propósito. Bueno, Guerreros. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal. Dejen su like. Compartan y comenten el contenido. Para que más personas nos puedan ver. Así que, Guerreros. Nos vemos. Nos vemos. No matter what you do. I'll still be there for you.